Hola a todos los lectores de hoy en Matalena, nos encontramos a las afueras de la sede deportiva Unión Matalena donde en estos momentos los familiares y algunos hinchas de Unión Matalena hacen una voz, levantan su voz de protesta en contra de la directiva por la situación de Germain Peña jugador que es pretendido por algunos clubes de fútbol colombiano y del exterior pero que el equipo no le quiere dar el paz y salvo para poder seguir ejerciendo su profesión entonces los familiares están aquí, levantan su voz de protesta esperando que salga la directiva vamos a intentar comunicarnos con alguno de ellos para ver qué nos dice sobre esta situación estamos con un hincha de Unión Matalena, cuéntenos un poco por qué se da esta protesta y qué es lo que siguen ustedes bueno aquí nos encontramos con todos los amigos y familiares de Germain Peña se viene presentando un caso, el joven tuvo varias ofertas de equipo entonces le están exigiendo algo que él no puede dar ¿si me entiendes? entonces lo que queremos es que le den probabilidad al jugador para que pueda ser visto por otros equipos no es permitido que el jugador viajó y ahora le manda una carta al dueño de la Unión Matalena exigiéndole a los equipos que no lo pueden contratar está bien que él tenía un contrato, pero la idea es que nosotros todos unidos aquí estamos es para que exigirle que dejen que el jugador pruebe nuevos equipos ya está bueno, es un jugador que fue destacado como el mejor defensa del torneo de la Vega y no es posible que por ser este jugador de la Unión no pueda realizar su sueño en otros equipos varios equipos estuvieron con él en un acuerdo, pero nada, todo se cayó ¿por qué? porque por debajo hubo malos manejos no dejaron que el jugador probara su futuro aparte ok, muchas gracias, vamos a leer algunos de los carteles que trajeron los familiares y amigos del jugador ok, tú no lo pariste, suéltalo, nene, suéltalo ahí está, está molesto por la situación de Germain Peña estamos aquí en la sede deportiva vamos a seguir aumentando aumentando esta información a través de nuestras redes sociales ¡Gracias! ¡Gracias!